¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Bros. 3. Ya estamos ahí en el mundo... ya estamos ahí... ya hemos pasado la segunda parte del... de las tierras oscuras y aquí hay unos niveles y vamos a entrar. Y se escucha como si estuviera en un sitio cerrado o algo así. Y hay un montón de plantas piraña, pirómanas más bien. ¡Uy! Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, bien cerca. Bueno. Y listo. No. ¡Ups! Me tiré al caño de... bueno. ¡Ups! Fue un fail total. Una mejor, vámonos. Acá. ¡Ups! Se me pasó. Bueno. Y listo. ¡Volamos! Y listo. ¡Volamos! Y listo. Pasamos de tener... Y cuando suba la A, el Koopa. ¡Volamos! y listo sí que me demoré pero llegamos al fin y pudo haber parado para alcanzar para tan solo y por unas cuantas vidas pero bueno y vámonos al siguiente nivel se ve tranquilo hasta que el goomba hasta que el paragón va más chiquito pero bueno así son las cosas y me caí vamos por la super hoja y vamos volando esta vez no vamos arriba uy eso estuvo cerca y tenemos a nuestro viejo amigo el sol que más que para darnos calor nos da destrucción y volamos vamos a ver espero pues estuve así es cerca de caer ante unas plantas pirómanas fue el pánico bueno esa es mi última oportunidad con esta con la super hoja volamos y listo volamos y listo volamos y listo volamos y listo y listo uy eso estuvo cerca y volamos perfecto y listo al fin lo pasamos casi que no ya me estaba costando vamos a las vamos a las tuberías antes para ver que hay otra perfecto no perfecto perfectísimo y vamos al castillo y listo bueno ni con la caída suave es cuestión de probar y listo y listo eso no es ensayo prueba y error eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba es un fail total pero bueno se hizo lo que se pudo ya muy pocas quejas bueno he conseguido una vida para después perderla y vamos al castillo y vamos a pasarla cueste lo que cueste y y y y y y Verdad, ha sido chiquitico, no puedo pasar por aquí. Verdad, ha sido chiquitico, no puedo pasar por aquí. Verdad, ha sido chiquitico, no puedo pasar por aquí. Verdad, ha sido chiquitico, no puedo pasar por aquí. Verdad, ha sido chiquitico, no puedo pasar por aquí. Verdad, ha sido chiquitico, no puedo pasar por aquí. todo el tiempo estuve dando vueltas y vueltas y vueltas esta batalla va a ser difícil debido alza cintas bueno me he quedado como mentiroso por esa victoria pero bueno así es la vida y listo ya logramos pasar que es lo importante lo que realmente importa y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme para enviarles saludos a carla velasquez de majo catastorm elucio x toby arts volvasor 999 supercell that squid matsuyun gamer y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y